Mungo Maseru 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 y y y y y y y y en el sol de la 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 ¡Oh, bien, ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 elkaar r y y y y m Encor rasa hatiku, bila teringat, bila ku terkena Tak dapat ku lupa, sama sakit hatiku Rayu bangunan mesra, nampar ku manda, di dalam telingaku Altyazı M.K. Altyazı M.K. M.K. Altyazı M.K. 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 Sake diko Metio Nelasa Wono Woso Ngupati Kepitian Rotosino Bang-bang Witan Wazwaya Rame-rame Neng batisan Suarane Ake-yake Anggireng keba Kepitian Wazwaya Rame-rame Rame-rame Nelikani Rame-rame Dalo Rame-rame 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 police Rame-rame ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 y 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 en angkang podo gandrung sumpahmu ise ta simpen ing dodong enali ko ing catrimu rong cewek bitu westak temgrang margo aku gandrung cewek lumajang cewek lumajang riko pancen ayu tenan rihino wengi aku mong tan sake lingan cewek lumajang ayu mojang kumpo undong ko lo akan walang angkang podo gandrung selamat menikmati 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 jalan kumpetan laman pection La Iglesia de Jesucristo y no me hago montar sekelingan cewek lumajang ayumujang tumpo undrom mula ake wala nangka bodoh gandrom sumpah muise tak simpan ingkodrom mali ko ing chanthi puro cewek bitu weshta tanja arko aku gandrom cewek lumajang muziek 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 Rondo sexy banyo wangi, pokong gedi tan sanggup ke ati Nacen rondo isi pena, marco aku durung pernah dibuka Perawan rondo gak peduli, aku terus norondo banyo wangi Nacen rondo aku suci, marco aku durung pernah dibuka Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih